Tengo que hablar de lo que te ha pasado a ti, Rubén, que ha sido un asunto absolutamente desagradable que has denunciado también a través de las redes sociales hace tan solo unas horas, ¿no? Una cuestión de amenazas. Sí, bueno, cosas a las que uno se expone, lamentablemente. Desagradable, Rubén. Muy desagradable, sí. Sobre todo cuando ya se pasa del insulto, del bulo y las amenazas en redes sociales, muchas veces por parte de Anónimos y otras por gente que se hace llamar periodista, a encontrarte en el buzón de tu casa un mensaje insultante, cosa que no es nada agradable, sobre todo cuando no vives solo. Claro, claro. ¿Cómo reaccionaste al ver ese mensaje en el buzón de tu casa que ya te señala y te dicen, oye, es una forma de decirse dónde vives, vamos? Sí, bueno, en mi barrio todo el mundo sabe dónde vivo. O sea, yo por eso no tengo ningún tipo de preocupación, precisamente por el barrio en el que vivo. Ante estas cosas, pues yo creo que es mejor difundir públicamente que está pasando esto. Hay gente que prefiere no decir nada, yo respeto cualquiera de las dos fórmulas, pero bueno, en paralelo también, ya lo viví hace muchos años, sobre todo con Luis Pineda de Ausban, que acabó condenado por extorsión y estafa. También campañas de bulos, de insultos, de difamaciones, incluso carteles por Sevilla con mi cara llamándome delincuente, que pagó este señor. Y bueno, ahora tengo detrás una serie de señores en el entorno de la ultraderecha, comandados por Javier Negre y financiados por Marcos de Quinto, lanzando igualmente bulos, insultos o amenazas veladas, que evidentemente pondré en manos de los tribunales. Bueno, la cuestión es que ha recibido un aluvión de apoyos a través de las redes sociales. O me faltaría más. Le escribí un mensajito porque, pero bueno, ¿qué es esto? Rubén, que además le conozco desde hace muchos años, por supuesto, he seguido todas las cosas maravillosas que te ha dado Twitter y los medios, pero también las amenazas de la ultraderecha, hay que denunciarlo absolutamente todo, y más cuando hay amenazas, evidentemente. Bueno, pues dicho queda, ánimo, ánimo Rubén. ¡Gracias!